Es un hecho que el ELN quiere asesinar al fiscal Barbosa, pero es repudiable que el comisionado de paz Francisco Rueda le dice mentiroso al fiscal que está exagerando las pruebas y que todo lo hace para torpedear el proceso de paz con el ELN. Las pruebas son contundentes, no una ni dos sino tres agencias de inteligencia así lo comprueban. Para que una agencia de inteligencia se atreva a confirmar una amenaza de tal magnitud, tiene que primero terminar el ciclo de inteligencia y no es más que una serie de procedimientos muy rigurosos donde se analizan los resultados de inteligencia técnica, inteligencia histórica e inteligencia humana. La primera agencia que prendió las alarmas fue Inteligencia Ejército, la más respetada a nivel nacional. Luego la propia DIJIN, una agencia completamente independiente y como si esto fuera poco la agencia más prestigiosa, la más importante del mundo. La agencia de inteligencia de los Estados Unidos confirma que sí existe una amenaza contra el fiscal Barbosa, que hace un mes alias El Flaco y alias Ariel se reunieron en Venezuela para fraguar este asesinato. Que efectivamente sí se movieron 3 mil millones de pesos a diferentes cuentas de terroristas. De esos terroristas del ELN tenían la tecnología más alta en la que incluían drones y fusiles de alta precisión que solo se ven en películas. Y recordemos que no solamente el fiscal general estaba amenazado de muerte, sino que la senadora María Fernanda Cabal y mi general Zapateiro. Y claro que ellos son una piedra en el zapato en este erróneo proceso de paz con el ELN. Que al igual que las FARC van a terminar con un brazo armado y un brazo político. Lo doloroso e increíble es que el gobierno en vez de estar apoyando al fiscal general, está apoyando a los terroristas del ELN. No se lo olvide, nos vemos en las calles.